Bueno, buenas tardes. Yo cuando era estudiante también hacía eso, que hacen ustedes, ponerme ahí atrás a ver si no se me ve y demás. Bueno, bienvenidos a esta masterclass. Yo tengo que pedir disculpas, tengo que pedir disculpas a ustedes, pero en especial al profesor Fixor, porque tengo que entrar en una reunión y me es imposible, y bien que lo lamento, el poder asistir. Será Diana Moscoso quien le presente, pero me resistía a no decir unas mínimas palabras. A Diana me ha dado un papel, pero yo te lo devuelvo, porque pura y simplemente ustedes tienen la enorme fortuna de poder asistir a una masterclass, a una conferencia de uno de los grandes. Lo mismo que en el mundo del cine, los directores de cine, los actores de cine, bueno, también los futbolistas. Bueno, pues uno de los grandes, tienen ustedes la posibilidad de oírle aquí. Es el profesor Fixor. Hablar del profesor Fixor es hablar del derecho de autor, de hablar del derecho de autor a nivel internacional. El currículum, luego seguro que harían hace alguna referencia, sencillamente es el doctor Fixor. Y con decir eso, debe de bastar. El criterio que el profesor ha mostrado siempre, durante toda su vida, vinculada al mundo del derecho de autor y de la propiedad intelectual en general. Desde el punto de vista de la administración pública, como antiguo juez, desde el punto de vista de responsable, como su director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuando la OMPI era OMPI. Y en eso no me extiendo más. Todo ese trabajo del que afortunadamente tenemos la satisfacción de poder seguir ilustiándonos. Porque él antes hablaba de que estaba en dominio público. Bueno, en dominio público ni hablar. En tu caso, dominio público, nada de nada. En el caso de dominio público, como los americanos, con el ratoncito extendiendo cada vez más. Pues tú, más allá todavía. Gracias, Mijail, por estar aquí. Esta es tu casa. Lo ha sido, lo es, lo va a ser siempre. Y muchas gracias por la consideración de que nos haces gala con esta presencia tuya. Diana, por favor. Buenas tardes a todos. Voy a intentar quedar a la altura de Carlos después de esta invasión que ha hecho de la presentación. Pero obviamente la causa es más que justificada porque tenemos en esta segunda sesión de las conferencias de este año al profesor Mijali Fixor. Ya nos visita por tercera vez. Es un entusiasta y una persona que nos ha apoyado desde el principio en este programa. Tengo que decir además que ahora me extenderé un poco en que conozcáis el currículum del profesor Fixor. Pero sigue teniendo una intensísima actividad docente y que le lleva a recorrer medio Europa y medio mundo. Por lo cual siempre hace un hueco, aunque sean 24 horas, esta vez entre Kiev y Montenegro y Rumanía, ha recalado por Madrid para estar aquí esta tarde con nosotros. Así que muchísimas gracias, Mijali, por estar aquí por tercer año consecutivo. Y para quienes conocemos, hemos tenido la suerte de conocer al profesor Fixor y de estudiar sus libros y de seguirle desde que comenzamos en este mundo del derecho de autor. Pues no hace falta presentación, pero aquí hay muchas personas, Mijali, que están iniciándose en el mundo del derecho de autor. Y que tienen que saber lo grande que es tu legado y que sigue siendo tu influencia y tu trabajo en ese sector. Así que permitidme dos minutos para que os cuente con un poco más de detalle quién es el profesor Mijali Fixor, que comenzó su carrera como juez, como decía Carlos, en la Corte Central del Distrito de Budapest. También trabajó y ocupó cargos de dirección en el Ministerio de Justicia de Hungría, hasta que, digamos que en los años 90 fue abducido por el derecho de autor, del que ya no ha salido nunca. Entró como director, perdón, en los años 80, entró como director de OMPI, de Derechos de Autor, y en el 92 pasó a ser subdirector general de Derechos de Autor en la OMPI. En una época en la que se decidieron y se llevaron a cabo, se aprobaron tratados que son hoy en día cruciales para lo que ha sido el desarrollo del derecho de autor en esta última década en el entorno digital. Él fue el artífice, el negociador, el alquimista de los tratados de 1995, Derechos de Autor y de Derechos Conexos. Fue también presidente del Consejo del Grupo de Trabajo de UNESCO, que en el 95 puso en marcha la Convención para la Diversidad Cultural. Hoy en día, desde que dejó su cargo de subdirector general de OMPI en el 99, sigue siendo asesor de ese organismo internacional y forma parte del grupo de expertos en mediación. Ha liderado mediaciones entre países como Estados Unidos y Japón, Europa y Canadá, en conflictos relacionados con propiedad intelectual. Ha sido y sigue siendo, de hecho se marcha a Rumanía, creo que por ese motivo, asesor y consultor de la Unión Europea en los programas FARE-TACIS, que han supuesto un importante desarrollo formativo y normativo también para todos los países de Europa del Este en materia de propiedad intelectual. Además, es miembro del Consejo Ejecutivo de ALAÍ, desde la Asociación Literaria y Artística Internacional, es miembro del Consejo Húngaro de Expertos en Copyright, bueno, podría seguir todavía mucho más, es doctor por la Universidad de Budapest, doctor en Derecho y en Ciencias Políticas, también es profesor honorario de la Universidad de Alcalá de Henares y, por supuesto, ha escrito numerosísimos artículos y libros que son una referencia para todos aquellos que nos dedicamos a esta disciplina del Derecho. Hoy, además, está aquí para hablarnos de una cuestión de máxima actualidad, que es el derecho de comunicación pública en el entorno online y cómo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está encauzando lo que va a ser esa interpretación que veamos qué forma va tomando en los próximos años y si va a tener alguna influencia también en la futura normativa, tanto a nivel comunitario como incluso internacional. Así que, sin más preámbulos, Mijali, por favor. Y voy a ver si puedo poner esta presentación. Gracias. Gracias, Carlos y Adriana, por los preámbulos muy amables, demasiado amables sobre mí. Para mí es un gran placer, un gran honor estar aquí por tercera vez, de hablar en esta serie de Masterclass. Muchas gracias. Y así que, esta vez, de nuevo, en qué lengua hablar, porque por general hablo en inglés, a veces en ruso, a veces también en húngaro. No pasó mucho tiempo en mi país, por general, en tránsito entre dos viajes, porque mi ritmo es al menos un viaje en una semana. Hésité, pero decidí hablar en español. Es posible que, con algunos errores gramáticos, pero preferizco la comunicación, la comunicación pública, como el tema, por comunicación directa al público. Mi tema hoy es esto, el derecho de comunicación pública en los tratados internacionales y en la práctica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es un tema muy actual, al menos porque tuvo lugar el viernes de la semana pasada, que la UMPI, la UMPI es la UNG más antigua en el campo de derechos de autor, fundada, fundada por Víctor Hugo, Basak, etcétera, y prácticamente la LAI preparó el primer proyecto del convenio de Berna y organiza un congreso cada año. La última tuvo lugar en Bruselas en septiembre. En septiembre también el comité ejecutivo tuvo una reunión y uno de los puntos sobre la agenda fue la sentencia Swenson del Tribunal de Justicia en Luxemburgo sobre la cuestión de la cuestión de hipervincuos. Y antes de la reunión del comité ejecutivo en el congreso, un grupo de trabajo preparaba una opinión, un proyecto de opinión en nombre de la UMPI sobre la sentencia y no solamente sobre la sentencia, pero sobre la serie de sentencias del tribunal sobre el derecho de comunicación público y el derecho de puesta a disposición del público interactiva, etcétera. Sobre todo en lo que concierne tres sentencias. La sentencia SGAE, la sentencia TV Ketchup y la sentencia Swenson. El comité ejecutivo adoptó en principio la opinión, pero hubo aún algunas correcciones y por eso se publicó solo el viernes de la semana pasada en el sitio web www.alai.org. Y la opinión de la ALAI no parece muy favorable. La ALAI reconoce la buena intención del tribunal, pero considera que las construcciones jurídicas sobre la base de las cuales el tribunal, fundado las sentencias, no están en acuerdos muy precisamente, están en conflicto con las normas de los tratados internacionales. Sí. Quisiera subrayar que la intención de la ALAI no fue presentar una crítica contra el tribunal. Presenta algo como una ayuda a hacer la jurisprudencia del tribunal mejor. Eso es una cita de un poema de prácticamente el más grande poeta húngara, Atila Yosef. Solamente en húngaro, hay una traducción por otro poeta. Y existe solo en... Pero quisiera producir una traducción en español. Eso es mi moto. El moto es la lema de mi charla, dirigida al tribunal europeo. La traducción de mi parte es... Estoy enfadado para ti y no contra ti. Venga, apriete mi mano, que quisiera levarte arriba en mis sueños. Mi enfado debe hacerte más fuerte y no ofenderte en absoluto mi corazón. Eso es el problema. Esto es la disposición en el tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea y sobre la competencia del tribunal. El problema existe con el segundo párrafo que dice lo siguiente. Cuando se plantea una cuestión de esta naturaleza, naturaleza de la interpretación de los tratados, de las directivas, etc. Ante un órgano jurisdiccional de uno de los estados miembros, ante una corte, dicho órgano podrá pedir al tribunal que se pronuncie sobre la misma, sobre la cuestión, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. El último párrafo dice que cuando se plantea una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial, no hay ninguna apelación, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al tribunal. Esto significa que si hay una corte al nivel más bajo y considera que no puede responder a una cuestión, en este caso envía directamente al nivel más elevado del sistema judicial de la Unión Europea No hay ninguna posibilidad en la jerarquía del país considerar la cuestión, ocuparse de la cuestión, a la cual la respuesta puede ser muy simple, porque es posible que un juez al nivel más bajo no conoce el derecho de autor adecuadamente y envía cuestiones locas. Ok, eso es un verdadero problema, pero hay otros problemas y hay opiniones y críticas un poco exageradas. Por ejemplo, esto es una opinión de un académico especializado en la ley constitucional bien conocido, un checo, Jan Komarek, que dice no menos que esto, el tribunal socava su autoridad por numerosas sentencias contradictorias y mal justificadas y también los sistemas judiciales adecuadas a los países miembros esta socavada. Eso es una crítica un poco exagerada, pero hay otras críticas. Por ejemplo, posiblemente los participantes conocen a Lionel Bentley en la Universidad de Cambridge. Lionel Bentley dice lo siguiente, las sentencias del tribunal un poco activista, es decir, entra también en el campo de legislación, a veces están en conflicto con las disposiciones de los tratados internacionales y el tratado sobre la competencia de los países miembros contra el principio de subsidiariedad y también está en conflicto con el principio de la distribución de poderes, el principio de Montesquieu. Y hay también otras críticas muy fuertes. Por ejemplo, la opinión del presidente de una importante organización no gubernamental europea sobre juristas en el ejercicio en el campo de la propiedad intelectual. Johan Pagenberg, el presidente de la Asociación Europea de Juristas Especializados en Patentes. Y Pagenberg dice que sí, eso es en el tiempo cuando la cuestión fue aún abierta, que el foro judicial se ocupará con el sistema unitario de patentes en Europa. En este, para que el tiempo, Pagenberg digo lo siguiente, si quisieras un sistema de patentes unitario mal funcionado, contradictorio e incalculable, hay una solución, si quisieras tal sistema, en este caso hay una solución, aplicar el sistema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde jueces mal preparados y mal informados decidirían sobre cuestiones importantes. ¡Ah! Muy fuerte. Y al fin, sitúa aún un expresidente de uno de los países económicamente más importantes, simplemente el país más importante económicamente, Alemania, Roman Herzog, expresidente de Alemania, un eminente jurista especializado en la Ley Constitucional sobre el Tratado Europeo. Y su opinión parece verdaderamente fuerte. Dice que el Tribunal Europeo, intencional y sistemáticamente, niega los principios más fundamentales de la interpretación de las normas y adopta sentencias que estén en conflicto y modifican también la ley europea. Ok. Eso es la idea de esas críticas. Y también esto. Esas críticas parecen verdaderamente exageradas y no estoy de acuerdo con la exageración. Pero hay problemas. Hay problemas. Por ejemplo, que el sistema judicial de la Unión Europea es mucho más centralizado y mucho más federalista que, por ejemplo, el sistema de los Estados Unidos, que es un país federal, y la Unión Europea no es aún y no será posiblemente jamás una federación como los Estados Unidos. El Tribunal de Justicia también funciona como una corte de primera instancia, también como una corte de segunda instancia, pero no hay una apelación inmediatamente sobre la base de una respuesta a una cuestión planteada por una corte de primera instancia, la respuesta es rejudicada en todos los países miembros de la Unión. Las cortes de primera instancia frecuentemente piden una sentencia a prejudiciar también en casos donde la situación jurídica está suficientemente clara. Esto significa que hay una inundación de cuestiones prejudiciales. El Tribunal de Justicia está desbordado por muchísimas cuestiones prejudiciales. Es muy raro que la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema de un país federal, adopte una sentencia sobre el derecho de autor. Si hay una sentencia una vez en cada tres años, eso es normal, pero al contrario, el Tribunal de Justicia en Europa adopta sentencias muy, muy frecuentemente, al menos una vez al mes. Eso es, una lista no completa de sentencias preliminares sobre el derecho de comunicación pública y el derecho de puesta a disposición al público. Eso es una lista no completa. 2000, 2005, 2006, 2010 y una aceleración porque en 2011 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 2012, 2013, 2014 y tenemos aquí la sentencia Swenson. Hay una alarmante comparación de estadísticas de los casos adoptados por la Corte Suprema de los Estados Unidos y el Tribunal de Justicia de Europa. en 2013 año pasado el Tribunal de Justicia resolvió 701 casos, un incremento significante en comparación con el año 2012 cuando resolvió solo más o menos 600. al mismo tiempo prácticamente 700 nuevos casos fueron referidos al Tribunal de Justicia, un incremento del 10% por el contrario. En lo que concierne a los ritos certiorari significa que la Corte Suprema de los Estados Unidos acepta una apelación. Entre un año prácticamente desde junio de 2012 y junio de 2011-2012 la Corte recibió no menos que 7000 más que 7000 apelaciones y adoptó solo 63 menos que un por ciento el por ciento en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es más que 90 por ciento el problema verdaderamente sustancial es que el Tribunal de Justicia tiene que ocuparse de casos en los cuales aún no se han debatido debidamente sobre las cuestiones jurídicas a través de una jerarquía judicial adecuada. En los Estados, por ejemplo, hay una decisión de una Corte District Court, hay una apelación Appellate Court, Circuit Court, hay muchos, muchos argumentos presentados por los representantes de las partes interesadas. Posiblemente hay un procedimiento paralelo. Es posible que como resultado de estos procedimientos, las respuestas de las Cortes no están en armonía. En este caso, solamente en este caso, la Corte Suprema se ocupa de la cuestión, muy raramente. y hay aún una cosa que un juez a nivel más bajo por general está menos preparado, menos experienciado, menos especializado y en la hierarquia, los expertos del campo no participan. Y el Tribunal de Justicia recibe las cuestiones en tribunal, desgraciadamente, eso es normal. Los jueces no están especializados del campo. Actualmente, las reglas sobre el procedimiento en frente del Tribunal de Justicia no garantizan adecuada participación y transparencia, porque solamente, solo las partes implicadas, la comisión pero a un nivel muy bajo, el abogado general, posiblemente, y algunos gobiernos pueden presentar sus argumentos, pero los gobiernos, desde punto de vista político, no desde punto de vista jurídico. De esta manera, hay una combinación de diferentes funciones judiciales, administrativos, legislativos. En los Estados Unidos, hay una garantía de sentencias adecuadamente informadas de los jueces, porque hay el sistema de, como se dice en los Estados Unidos, amica y curie, en Hungría, amici curie, posiblemente en España, amici curie, es decir, documentos preparados por expertos, por organizaciones interesadas, especializadas, presentadas a la Corte Suprema. Por ejemplo, hubo un caso en este año sobre la cuestión de la Comisión al Público, el caso aéreo. En el caso aéreo, hubo más que 10, yo pienso que 12, amici curie, presentado. Ok, hablemos sobre las tres sentencias, las sentencias Gaia, la sentencia TV, Ketchup y la sentencia Swenson. Esas son las reglas en la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados internacionales. El principio fundamental es, eso es normal, que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos de tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Es decir, que si hay una corte, hay una corte suprema, hay una institución judicial, tiene que examinar, analizar el texto muy detalladamente. Hay aún algunos medios de interpretación complementarios. La fuente más importante es la documentación de la conferencia diplomática y los trabajos preparatorios de los comités antes de la conferencia. Pero, cuando el Tribunal de Justicia adoptó su interpretación del concepto de comunicación al público, no aplicó en absoluto las disposiciones de la Convención de Viena y fundamento la interpretación exclusivamente en un malentendido de un solo comentario desactualizado en una guía obsoleta de la OMPI, Organización Mundial de la Policía Intelectual, no publicada para el objetivo de interpretar los tratados, sino solo como una información introductoria en 1978 para países de desarrollo que no tuvieron aún una legislación en el campo de derechos del autor, por eso el estilo de la guía fue muy muy simple, una guía narrativa, ninguna identificación de las fuentes. El impacto de las sentencias Gaia, desde el punto de vista de las Gaia, desde el punto de vista de los actores, no fue malo, porque el tribunal encontró en el caso concreto un público nuevo, las habitaciones en hoteles, pero la argumentación jurídica de la sentencia fue errónea, con consecuencias en sus secuentes casos. Para el problema fue fundamentalmente una ecuación errónea en la sentencia. En el texto del convenio de Berna, hay una disposición según la clara, en el caso de transmisión por cable, transmisión por hilo, y en el caso de la transmisión de las obras difundidas en un club, etc. la única condición es que la comunicación tenga que hacer por una organización distinta de la origen, distinto que la radiodifusora original. En la sentencia del tribunal de justicia, la interpretación fue que esto significa que hay un derecho solo en el caso cuando la comunicación esté a un público nuevo. Y esto fue basado en un comentario. Un comentario de esta guía que se publicó también en español en 1978, pero la prefacia de la guía subrayó que la guía fue destinada a los países en desarrollo y no tenía otra finalidad que la de presentar el contenido del convenio de Berna de la forma más sencilla posible. Hubo algo en la guía que no era adecuado. Un ejemplo. En aquel tiempo en 1977 78 era típico que las señales de la distribución no llegaran a un territorio de forma tal que un miembro de público pudiese recibirlas a través de un aparato de norma y sólo sistemas de cable a través de los sistemas cables que las señales eran recibidas por sistemas y esto significa en aquel tiempo verdaderamente que hubo un público nuevo pero eso fue solamente sólo un ejemplo esto no significó eso no sugirió que sólo esas retransmisiones o comunicaciones públicas estaban cubiertas por los derechos establecidos en incisios 2 y 3 del párrafo 1 del artículo bis del convenio de verla eso fue un mal entendido absolutamente desafortunado del comité el texto del convenio muy claro no hay ninguna condición de un público nuevo pero hay un problema no solamente que la sentencia no fue en armonía con el texto del convenio sino también que prácticamente la teoría de público nuevo significó la extensión del principio de acotamiento de derechos al derecho de comunicación público hay un principio sí también en los tratados internacionales en las directivas europeas pero sólo en lo que concierne el derecho de distribución distribución de copias tangibles prácticamente y en la directiva de 2001 en la directiva de la sociedad de la información hay una disposición explícita que dice que en el caso del derecho de comunicación público derecho de puesta disposición al público interactivo no hay ningún agotamiento y la sentencia de SGAE significó prácticamente un agotamiento de la comunicación pública porque el tribunal dijo que si una obra esté comunicada a un público no hay no hay ningún derecho a comunicación porque la comunicación está libre eso es agotamiento de derechos no no quisiera subrayar que el tribunal de justicia dijo que la OMPI como una organización especializada del sistema ONU es una fuente adecuada para la interpretación y si hay un comentario en una guía de la OMPI de esta manera el tribunal puede aplicar esto en la sentencia pero hay una guía de la OMPI publicada en 2003 en la cual no hay ningún comentario como en la guía obsoleta y la nueva guía refleja el resultado de una serie de reuniones de comités de expertos gubernamentales y también las decisiones las resoluciones del comité ejecutivo de la Unión de Berna que es el órgano competente adoptar interpretaciones y en las resoluciones hay textos claramente contrarios a la idea de una condición de público nuevo eso es la nueva guía existe también también en español no solamente en inglés el autor de la guía está actualmente hablando al público en esta sala fue fue absolutamente claro que hay problema con la teoría de público nuevo y el tribunal de justicia tuve que reconocer el problema hubo una controversia ITV alejaba en Inglaterra que TV Ketchup un sistema de streaming había infringido el derecho de actor sobre sus traducciones para comunicarlas públicamente mediante la transmisión electrónica en forma de streaming el aspecto interesante fue que TV Ketchup solo permitía a sus usuarios ver esas transmisiones por internet los cuales tenían derecho de ver por tener una licencia válida en el mismo país es decir hubo un público al cual las obras están ya comunicadas de una manera y hubo una nueva técnica de comunicación pero al mismo público ok eso fue la solución esta vez el tribunal de justicia dijo que bueno hay una condición que el derecho de comunicación público agota en el caso cuando hay un público hay una comunicación y hay una nueva publicación en este caso el derecho no se aplica porque no hay un nuevo público pero si la transmisión la comunicación tiene lugar a través de una técnica específica diferente en este caso sí en este caso el derecho de comunicación público se aplica ok y hablemos sobre Swenson sobre hipervínculos en el caso Swenson la primera cuestión prejudicial sobre la base del artículo 267 del tratado europeo de una corte sueca fue la siguiente si una persona distinta del titular del derecho de propiedad intelectual de una determinada obra ofrece en su página de internet en su sitio de web un enlace sobre el que se puede pulsar y que conduce a esa obra realiza una comunicación pública de esa obra en el sentido de la directiva o no el tribunal de justicia dio la siguiente respuesta en este caso en el caso de hipervínculo un hipervínculo la utilización de hipervínculo debe calificarse de puesta a disposición y en consecuencia eso es un acto de comunicación un acto de puesta a disposición interactiva al público la justificación fue que no hay ninguna diferencia entre dos casos si hay un sitio de web a donde alguien encarga una obra y es suficiente absolutamente es suficiente pulsar algo y como consecuencia como resultado de este acto el utilizador de internet recibe la obra la situación según el tribunal y muchos juristas están de acuerdo con esta respuesta y yo no soy una excepción la situación es la misma pulsar a la hipervínculo hiperenlace y el utilizador de internet servicio de internet recibe inmediatamente la obra ok que el resultado es decir que internet finito naturalmente el tribunal de justicia no estuvo en una situación de poder decir una cosa como esto que no sería una respuesta adecuada hubo también una segunda cuestión prejudicial influye en la apreciación de la primera cuestión a la cual el tribunal respondió he hablado mucho que la obra a la que conducen enlaces se encuentra en una página internet a la que puede acceder cualquier persona sin restricciones a cuyo acceso es limitado de algún modo es decir que no hay ninguna protección el contenido está libre para todos en este caso también la utilización de un libre vínculo es un acto de comunicación público la respuesta de tribunal de justicia fue no porque en este caso no hay ningún público nuevo hemos discutido que la teoría de público nuevo no está en acuerdo con el texto de eso es un pequeño problema pero un enorme problema porque si el tribunal aplica las normas internacionales en las directivas las directivas están de acuerdo con los tratados hay una solución solo al nivel judicial aplicar el texto en el texto no hay nada sobre una condición sobre el agotamiento del derecho ok hubo una corrección una tercera corrección el tribunal dijo que si hay una restricción de acceso no está clara que significa una restricción de acceso posiblemente solo la utilización de medidas tecnológicas codificaciones en este caso si alguien utiliza la obra protegida de esta manera como resultado de hacking en este caso hay un público nuevo ok ok la a la y adopto la opinión que según la y en el caso de hipervínculos la utilización de hipervínculos hay una puesta a disposición pública el problema es que la ley no añadió la solución porque eso no es una solución una solución debe establecer establecer un equilibrio adecuado el público en mi sitio de web un análisis más detallado que la opinión y al fin ofrezco algunas alternativas una alternativa podría ser la introducción de una excepción especial bien determinada en armonía de la prueba de tres pasos que se encuentra en artículo 5 párrafo 5 de la directiva de la sociedad de información eso necesitaría yo pienso que necesitar porque eso es la única solución adecuada de la parte de la comisión la otra alternativa sería la aplicación del concepto de licencias implícitas en muchos casos es absolutamente claro que los autores derechohabrientes quisieran ofrecer sus obras libremente a través de internet hay situaciones muchísimas situaciones en este caso el concepto de licencias implícitas podrían aplicarse y hay ya sentencias sobre la aplicación de licencias implícitas el problema es que hay algunos países en Europa en la Unión Europea donde tales licencias implícitas no se reconoce por eso una armonización sería necesaria por eso no sé si tengo tiempo tengo aún un caso yo pienso que es mejor terminar si alguien quisiera saber porque considero la sentencia del curso caso 135 Societal Consortia Fonografici y el marco del curso como un caballo veterinario estoy listo comunicar mi presentación existe una expresión muy frecuentemente utilizada en Hungría el caballo del veterinario aún a finales del siglo XIX un reconocido miembro del parlamento mostró un dibujo este dibujo en un libro que ilustraba todas las enfermedades posibles de caballos para caracterizar los numerosos problemas en la propuesta de otro reconocido miembro del parlamento según mi opinión la sentencia del curso del tribunal de justicia es un caballo del veterinario en este caso comprendo muy bien también las críticas muy muy fuertes pero quisiera repetir que dije cuando comienzo hay algunas propuestas como sería necesario revisar la competencia y el procedimiento del tribunal de justicia las cortes nacionales deben ser fomentadas o no utilizadas el sistema ante todo de la parte de las cortes de instancia más baja cuando la situación jurídica parezca suficiente clara el juez puede responder porque pedir al nivel más más alta del sistema judicial responder a una cuestión que podría posiblemente un estudio universitario puede responder mejor que un juez no preparado las cuestiones prejudiciales planteadas por las cortes nacionales ante las sentencias contra las cuales sea posible una apelación es decir las cortes a un nivel más bajo han de ser desalentadas y si el tratado de la Unión Europea se revisa por alguna razón deben ser eliminadas sólo el nivel más elevado en un país tiene que demandar cuestiones de interpretación y naturalmente eso es un mensaje al tribunal que debe aplicar consecuentemente los principios de subsidiariedad y proporcional y con el objetivo de hacer el sistema de sentencias prejudiciales más participativo más transparente y garantizar que las sentencias sean adoptadas por jueces suficientemente informados parece necesario introducir la posibilidad de presentar análisis jurídico muy detallado como en los documentos a mis y en los Estados Unidos ok pero quisiera repetir que dije al comienzo estoy enfadado para ti y no contra ti venga aprieta mi mano que quisiera levantarte arriba en mis sueños mi enfado debe hacerte más fuerte y no ofenderte en absoluto mi corazón gracias aplausos muchísimas gracias Mijali vamos a ver si hay alguna pregunta que seguro que sí si gracias se oye bien verdad bueno yo ya soy un clásico haciendo la pregunta en estos foros no Miguel desde luego estamos enfadados eso no hay duda magnífica la exposición panorama en el que nos movemos si ya estamos enfadados dejamos el culto personal si si estamos enfadados con los que nos gobiernan imagínate con los que nos juzgan y magnífica la conferencia que has dado te lo agradezco muchísimo has dado un panorama que hay que reaccionar y a ver de qué manera se puede corregir ese dichoso tribunal nosotros también aquí sufrimos el tribunal supremo con alguna lindezas de esas características hay sentencias excelentes también bien pero eso es como una ruleta ruso claro pero eso pero eso no hay necesidad de reformarlo el tema que hay que reformar una reforma sería necesaria sería muy muy útil en favor de la unión sí sobre todo los amigchi o amigke curie me parece una fórmula maravillosa son verdaderas especialistas que puede ilustrar somos muchos amigos claro entonces a mí me da la sensación de que las cuestiones prejudiciales es falta de preparación y de ignorancia es un camino de que me resuelvan el problema que tengo aquí encima de la mesa y no tengo ganas de estudiar propiedad intelectual es una vagancia judicial que nos está llevando a estas consecuencias pero sin perjuicio de ello a mí me gustaría saber tu opinión por un caso que está ocurriendo en Colombia ahí hay una ley la 1403 de 2010 se llama la ley Fanny Mickey tiene nombre de dibujos animados esta ley desde el 2010 todavía no estaba en el tratado de Pekín de Beijing en audiovisual entonces esta ley modifica otra anterior del año 82 estaba muy clara y todo esto y establece en el caso audiovisual le concede a los artistas en el párrafo 10 derecho de comunicación pública derecho de puesta de disposición y derecho de alquiler y en el párrafo 30 dice se consideran artistas intérpretes no dice para nada ejecutantes aquellos que representen un papel principal o secundario en el libreto de la obra audiovisual consecuencia de esto que han dejado a todos los músicos sin derecho de comunicación pública por la obra audiovisual hemos combatido eso a través de la sociedad simpro que es propia de colombiana y estamos pendientes de la resolución judicial esperamos que si firma y ratifica el tratado de Colombia en virtud de la aplicación del 96 el tratado de 96 que conocen muy bien y el del 12 también la declaración es concertada sobre la definición de fonograma y videograma el fonograma no pierde su derecho al respecto de incorporación de fonograma pero bueno esto es un caso de una mala interpretación en este momento en Colombia política no judicial de lo que es la convención de Roma que define al artista de una manera muy clara cantante actriz etcétera etcétera querría saber un poquito tu opinión sobre ese caso actualmente el derecho de actor es una cuestión no necesariamente jurídica o política pero sería interesante leer el texto concreto eso también podría ser una referencia a la cuestión de extras hubo una hubo una negociación una discusión debate sobre los límites del concepto de los artistas interpretantes en el caso de la producción audiovisual los americanos estaban contra se planteaba el problema de si lo indio era si la india el séptimo de caballería o la tenea nervosa eso es todo el público en el caso del público el principio del agotamiento se aplica yo estoy un poco agotado pero estoy listo a responder a la cuestión si parezco un poco cansado la explicación es que estoy muy cansado porque la noche pasada dormí solo tres horas eso sucede muy frecuentemente cuando paso dos días en tránsito en Budapest trabajando sobre muchas cosas ok pero si hay una cuestión una respuesta una idea como responder al problema de hipervínculos una hiperidea porque después de la publicación de esta opinión en el sitio de web alai www.alai.org en Bruselas el comité ejecutivo de la asociación decidió también sobre establecimiento de un nuevo grupo de trabajo considerar las alternativas porque muchos miembros del comité insistieron que tenemos que decir qué hacer porque decir solamente que la utilización de hipervínculos es un acto de puesta disposición si alguien utilizador de internet escuche esta idea hay una revolución ok so trabajamos sobre este tema y esperemos que en marzo al marzo cuando la reunión siguiente del comité tiene lugar habrá algo sobre este tema también Mijali yo tengo una pregunta en relación con los con la sentencia Svensson y con esta interpretación del nuevo público que hace el tribunal de justicia teniendo en cuenta que la comisión europea nueva bueno el presidente de la comisión ha anunciado que quiere en el plazo de seis meses marcar las líneas directrices de lo que va a ser su política en materia de propiedad intelectual como y siendo tú un experto como eres también en el funcionamiento de las instituciones europeas y de cómo se gestiona y se legisla en Europa en relación con esos temas tú crees que esta jurisprudencia esta doctrina del tribunal de justicia en relación con el derecho a comunicación pública con esta teoría del nuevo público puede influir en la comisión europea a la hora de plantear una revisión del derecho a comunicación pública que hemos tenido el año pasado a María Martín Prat también el antepasado y ha dejado caer el hecho de que la comisión europea tiene que revisar los límites o la definición de los derechos de explotación que hay mucha confusión en torno al concepto de comunicación pública porque hay distintas interpretaciones en los distintos países de la Unión Europea entonces qué peso puede tener esta bueno pues estas sentencias que nos has mostrado del tribunal de justicia en la nueva comisión no sé si tienes alguna idea al respecto no sé no sé ciertamente hay una posibilidad de eso pero no necesariamente una mejor posibilidad que la elección de Arnold Schwarzenegger que Miss France el año próximo depende hay muchas ideas la modificación de la directiva de la Sociedad de Información en favor de los derechos habientes pero hay muchísimas ideas limitar los derechos hay actores muy fuertes en el campo los intermediarios más fuertes que la industria de derechos de actor dominantes ok eso es mi no sé es interesante que Lionel Bentley cuando hablo sobre el problema que algunas sentencias del tribunal de justicia de la Unión Europea parece estar en conflicto con algunos principios como la subsidiariedad profesional y también con el principio de Montesquieu la separación de poderes digo también que algunos actores importantes en Europa en Europa consideran que es 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 bueno porque la preparación y adopción de directivas es un posiblemente muy muy complejo muy muy largo muy muy larga y es posible que el tribunal podría solucionar las cuestiones el problema es el conflicto con el principio de Montesquieu hemos hablado de otros problemas el procedimiento ninguna garantía de sentencias suficientemente informadas si sería posible participar en el procedimiento por ejemplo en el caso del corso una catástrofe enorme una locura total desde el punto de vista de ello un escándalo sí solo cuatro países miembros fueron representados en la procedura y el resultado de esas sentencias muy frecuentemente es una modificación de la legislación europea en el caso de la preparación de una directiva hay muchas contribuciones debates discusiones etc en el tribunal cuatro o cinco jueces leyendo una guía absolutamente antigua obsoleta de la OMP publicada en 1978 para los países de desarrollo malentiende el comentario y decide una solución aquí es mejor terminar proteger nuestra salud mental es mejor fuerte sin positiva el malentνífico encuentro un �� fort bodscale